Buenos días, ¿qué tal? Sí, por suerte, la lucha que vengo trayendo ya desde hace bastante tiempo, hoy una lucecita y una ayuda, una calma, digamos, una pequeña calma con ayuda de esta gente que me está acompañando. Por suerte es un alivio hoy para mí, con todo este tema que me toca enfrentar con el asesino de mi hijo. Bueno, vamos a aclarar para toda la gente también que nos está escuchando, ¿por qué es este alivio que usted dice? Porque venimos a buscar una protección hacia este asesino que camina hoy en las calles de Bragado tan impunemente, una protección no solamente por la integridad física mía y física y psíquica, más que nada, mía y de mi familia y de las amigas de Lucila, que hoy por hoy ya se sabe lo que ha pasado, que es de público conocimiento, el tema del video este que se ha escrachado este asesino, y la gente en general, porque nos toca tener que convivir el día a día con este asesino encima y psicológicamente es un trastorno tener que soportar. Ya hace 10 años que vengo con esta situación, tenemos todo, la familia, todos, los que estamos involucrados con todo este caso de mi hija, y tener que estar viviendo después de 10 años, con toda esta historia tan impune, que me tocó vivir, injusta, tener que estar con este asesino, aún hoy, acá en esta ciudad prácticamente al lado nuestro viviendo. Y bueno, viendo a las amigas de Lucila y burlándose, o desafiando, o sea, se hace difícil. Bueno, vamos antes de hacer otras preguntitas, pero vamos a saludar al abogado para tener más precisiones sobre esta presentación. ¿Cómo anda? Buen día. Sí, buen día. Bueno, recién adelantaba algo Marisa, pero algún dato extra para que toda la comunidad sepa. Sí, a ver, lo que Marisa contó recién, lo plasmamos en una presentación jurídica, porque nosotros venimos a buscar en la justicia ese amparo a la realidad que Marta, todas las familias, las amigas de Lucila están sufriendo. Es decir, cada vez, como bien lo explicó Marta, que se encuentran con el asesino de Lucila, sufren estas situaciones de desagravio, estas situaciones desafiantes, que, por supuesto, que los afectan psicológicamente. Imaginamos que ya están viviendo un duelo de hace 10 años, donde, además, el asesino cumplió nada más que la mitad de la pena en libertad, siendo beneficiado en un proceso, además, donde se hizo un abreviado por una pena mínima. Es decir, todo eso hizo que estos años fueran duros, tan duros, que hoy se encuentran con el asesino de su hija libre por las calles de Bragado, desafiante y generando todavía más dolor. Entonces, lo que vinimos a pedir a la justicia es poner puntos finales de ese dolor. Hoy Marta quiere terminar, en parte, con ese dolor, que nunca se le va a terminar porque ha perdido una hija. Pero sí, en parte, poder tener una convivencia y caminar por las calles de Bragado tranquila, no encontrarse con el asesino de su hija y que, a su vez, se burle de ella, porque ella está en libertad y Lucila no está. Bueno, para que quede claro, la idea es, el pedido de ustedes es que no encontrarse en ningún punto de la ciudad con Rafa Aquino, o sea, que él no esté más en la ciudad. ¿Es así? Claro, el único punto, o sea, la justicia tiene como herramienta dictar provisiones de acercamiento o lo que se conoce como perimetral también. Acá esas medidas normales, por así llamarlas, que la justicia dispone diariamente, no alcanza. No alcanza porque no hay una víctima sola. La víctima no es Marta. Acá la víctima está haciendo todos los familiares, las amigas, toda la comunidad de Bragado. Entonces, ¿cómo vamos a poder, dictando una medida de no acercamiento de una persona, de 10 personas, de 20 personas, no alcanza? Nosotros lo que pedimos es que esa prohibición de acercamiento, que es a cautelar, sea dispuesta hasta los límites urbanos de Bragado. Es decir, que el denunciado no puede ingresar en los límites de Bragado. Bueno, Marisa, ¿va a haber una nueva marcha en los próximos días? Sí, el 30 de noviembre va a haber una marcha. Ya en esta semana daremos más a conocer los detalles, cómo se va a hacer la marcha. La organizamos acá yo con Juan José Bramajo, que el tema de la marcha no tiene nada que ver con este tema. Eso es, aparte de que lo organizamos nosotros una vez más, el pedido de otra cosa, un pedido de justicia y de que se vaya este asesino de acá de Bragado. Una marcha más. Bueno, por último le hago una preguntita cortita a Sergio Broghi, el concejal electo, bueno, acompañando a una vecina de la ciudad de Bragado. Hola, sí. Bueno, no simplemente como ciudadano de Bragado, como concejal electo, me interagiré del tema y Marisa se acercó a hablar conmigo y estuvimos charlando y me contó toda la situación, más allá de las últimas situaciones que se han vivido en la ciudad, con esta persona. Así que, obviamente que como concejal electo voy a estar interesado como corresponde en todas estas situaciones que aquejen a cualquier ciudadano de Bragado. Así que, por ese motivo, la hice juntarse con el compañero Ignacio Yudica, donde él está dando todo el apoyo y toda la ayuda necesaria que necesite Marisa para poder ponerle un poquito de alivio a semejante sufrimiento que tiene esta mamá.